voy a ir al grano claro y directo sin rodeos pero antes tranquilo que es broma la única manera de que un ex vea que dejarte fue un error es que nunca ruegues y que actúes ante la ruptura como si no te importara lo más mínimo sé que es difícil pero yo no te digo lo fácil te digo lo que funciona a la par debes de mejorar en absolutamente todos los aspectos de tu vida esta es la única forma que existe para que tu ex se replantee su decisión sabes que todo ex se prepara durante semanas o hasta meses antes de la ruptura se ha imaginado posibles situaciones y cómo vas a reaccionar pero lo que no espera es que te acabe de dejar justo ahora o hasta hace un tiempo y que de repente ya no sientas nada y ya no ruegues es algo que no contempla o al menos se le hace difícil de asimilar esto hace que no se sienta tan seguro que piense vaya habré cometido un error y si quisiera volver ya no puedo pero no puede pensar que ha cometido un error si tú estás ahí rogando y arrastrándote por tu ex no puede pensarlo porque no es un error lo que se puede deshacer cuando se quiere si yo invierto 100 mil euros en bolsa y pudiera retirarlo siempre que quisiera sin perder nada porque iba a retirarlos ahora qué necesidad hay si puedo ganar mucho más sin riesgo con tu ex pasa lo mismo no puede arrepentirse y ver un error de algo que no lo es porque puede recuperar cuando quiere sin consecuencias y mientras trata de buscarse algo mejor eso sí que te quede muy claro que que busque lo que él o ella considera algo mejor nunca va a ser mejor que tú simplemente son percepciones de capricho por eso desde el minuto uno tienes que hacerle ver a tu ex que esto no es a ti no es así tiene que ver que si ha invertido 100 mil en bolsa a la mañana siguiente serán 95 mil y a la siguiente 80 mil y cuanto más tarde en volver más va a perder no le puede salir gratis invertir y retirar su dinero cuando quiere eso es lo primero que tiene que ver lo segundo es ver todos esos cambios que le gustaría que hubieses hecho y que durante toda la relación no has hecho necesita esa motivación extra para decir vaya ahora que no está conmigo está mejor que nunca guau tiene capacidad de cambio increíble o guau como ha mejorado su vida cuánta gente conoce admito que me da algo de celos eso es lo que quieres que piense porque ningún ex de todo el planeta tierra va a verte mucho mejor fuera de la de la relación y va a decir qué asco me da que esté mucho mejor no ninguno lo piensa al ver cambios positivos en ti que ya no pueden disfrutar eso hace que se puedan arrepentir o ver el enorme error que fue dejarte así que si no lo has hecho ya aplícalo desde ya no importa que lleve rogando desde que rompisteis si paras de golpe vas a ver su efecto pero tampoco te creas que es así de fácil todo a muchos os gusta pensar que los ex se arrepienten siempre que vuelven solos etcétera y esto no es así no basta con valorarse y cambiar a mejor no te voy a engañar para engargar engrandecer tu ego y conseguir visitas o ventas diciéndote que eres el mejor él o ella se lo pierde y volverá solo porque tú eres increíble si te dijera eso te estaría negando la mayoría de los casos que tengo y hemos atendido a día de hoy más de 20.000 hemos ayudado a miles de personas a volver con sus ex que por cierto si quieres que te ayudemos a ti a volver con tu ex nos puedes contratar en verdadera seducción puntocom en el apartado coach y te atenderemos de forma personalizada a tu caso y mira que un ex tenga sentimientos confusos contigo que no lo tenga tan claro no significa que vaya a volver porque cuando se te deja no es por un capricho normalmente sino por una decisión bien tomada y meditada que tu ex no va a querer deshacer así como así no es sólo que te dejara es que aunque te duela hay que admitir que en parte te dejó de amar al menos lo suficiente como para no quererte en su vida como para dejarte y aunque con estas cosas le podemos remover sentimientos sentimientos de capricho de de que ya no te puede tener o sentimientos de ego y autoestima que le fluctúan pero que no permanecen me explico imagina que mejoras tu vida una barbaridad que nunca más le ruegas y que tu ex se pone celoso por eso y vuelve que crees que pasará cuando vuelva a tenerte seguro en uno o dos meses el sentimiento que le hizo volver es el de ya no puedo tenerle pero una vez te tiene ese sentimiento se va entonces que le queda recuerda es un humano no es el dalai lama y cuando se le acaba ese sentimiento no le va a frenar el hecho de que le vuelva al miedo cuando ya no te tenga hasta que no lo vuelva a sentir no lo volverá a experimentar y eso lo hará otra vez fuera de la relación volverán sus sentimientos de desamor se va a dar cuenta de que ha vuelto pero que no te necesita porque no ha vuelto porque te ama ha vuelto porque es un ser humano y son estúpidos y caprichosos y que queremos lo que no podemos tener va a volver porque eras un iphone 10 y con tu mejora sí pero ahí fuera hay otros móviles y los va a querer en pocas palabras no vuelve porque es un fan incondicional de tu marca vuelve porque le ofreces una novedad y eso no forja ni lealtad ni fidelidad apple es la empresa más millonaria del planeta porque las personas compran indistintamente de lo que venda apple enamora por eso es la número uno entonces si estos cambios están bien pero ni todos los ex van a volver por eso ni los ex que vuelvan se van a quedar entonces para qué sirve cuál es la solución bien para que alguien se quede en tu vida tiene que estar enamorado de ti ser fiel a tu marca no debe volver ni por pena ni por jueguecitos ni celos eso puede ayudar pero siempre debe volver porque te ama y te repito que llevamos más de 15 años ayudando a recuperar a exparejas no he salido aquí como una mujer resquemada donde me funcionó ignorar a mi ex para que vuelva y venga como es mi única experiencia lo recomiendo te hablo desde tratar miles de casos y ver los resultados a lo largo de los años te hablo de que hace 15 años recupera un matrimonio sin hijos y ahora tienen cuatro y viven muy felices te hablo de dos adolescentes que ahora están casados y viven con su perrito te hablo de historias y de amores que se mantienen a lo largo del tiempo y sé qué cosas hacen una relación dure o no dure nada te hablo desde la experiencia y de que lo que vives ya lo he visto y lo hemos solucionado antes en otras personas por eso sé que no hay que rogar nunca a tu ex ni demostrarle jamás que quieres volver junto a mejorar tu vida todo lo posible a la vez que enamoras de nuevo a tu ex porque aprovechamos la potencia de esos sentimientos de capricho de volver a tenerte que se le van a generar para enamorarle de verdad a nosotros no nos interesa una relación postmodernista de ahora me voy ahora vuelvo ahora soy infiel y nadie se entera a nosotros nos interesa una relación sólida y estable y eso solo lo consigue el amor y no el capricho y no es difícil en realidad enamorar a un ex ya lo hiciste en el pasado simplemente debes repetirlo de una forma más poderosa e intensa con herramientas nuevas muchos clientes por ejemplo no saben de qué hablar con su ex lo cual es grave porque deberías conocer a tu ex como la palma de tu mano seguramente hacerte la pregunta de qué hablo con mi ex es el motivo por el que la relación no haya funcionado tu ex se enamorará de ti cuando deje de estar combatiendo contra tus ruegos y lamentos y se pueda relajar para experimentar buenas conversaciones y una conexión emocional intensa contigo no vamos a usar el seguir con tu vida y demostrar que no te importa para a ver si suena la campana y vuelve para volver a dejarme en dos semanas no vamos a usar el seguir con tu vida y demostrar que ya no te importa para conversar y conectar bajo el radar sin crear resistencias de parte de tu ex parecerás inofensivo pero inconscientemente ambos sabéis que sois expareja y esto indudablemente cuando tu ex lleva un tiempo conversando y conectando contigo a niveles que nunca había hecho va a despertar sentimientos de amor por ti muy poderosos y no sólo eso sino que vuestro tipo de relación será muy sólida estable y de conexión emocional verdadera ahora compárame esto con el ex que se fue con otra y que vuelve porque te ve saliendo por instagram con paquito y que sólo te quiere recuperar porque su juguete lo tiene alguien aunque ni lo mirase no me puedes comparar el enamorar con juegos de críos que se manejan hoy en día ni tampoco con el típico ex que te tiene para sexo ocasional y que esperas así recuperarle porque eso no va a pasar nadie va a querer estar contigo si te puede usar tenlo cien por cien claro sólo van a volver contigo y quedarse cuando hay amor de verdad y es precisamente todo lo que te enseño a hacer paso a paso en mi audio curso de ocho horas con contenido que no verás jamás en mis vídeos cómpralo en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex espero que te haya encantado el vídeo por favor coméntame aquí abajo tu caso para que lo pueda leer suscríbete sólo si te ha gustado y ser el mejor no es una opción es tu obligación